Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otra entrega de Backstage Deportivo aquí en la familia cubana Hoy tenemos como invitado el pelotero matancero Jefferson Delgado Primero Jefferson, darte la bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación No, no, gracias, gracias a ti eso por la entrevista y por tan grata situación, información, lo que sea Tan grata, todo bien, todo bien por aquí Jefferson, hablar de ti y hablar de tu historia es quizás una película Un hombre que no pasó, por así decirlo, por la pirámide clásica Un pelotero que fue profesor de educación física, jugador de liga azucarera ¿Y quién diría que llegaría hasta ser pelotero del equipo nacional de Cuba? Incluso, como el pulver lo dice, jugador de un clásico mundial Así mismo, creo que la vida pone muchas trabas, muchas cosas Muchos momentos difíciles y por los que cualquier deportista ha pasado Y nada, a mí me tocó también y nada, lo asumí Así es, así es como la vida a veces premia y da cosas buenas como uno dice Vamos a hablar de eso porque antes llegara a todas las polémicas y todas las cosas que tú has pasado Que yo te digo, informándome de eso, está para escribir un libro o para serie de Netflix Pero vamos a esos inicios ¿Cómo fue que Jefferson Legado le sacó el bichito de jugar al béisbol? Porque en Matanza hay fuerte movimiento de baloncesto, de bolígol, de béisbol, de otros deportes en el Ateneo Pero ¿cómo puntualmente tú llegaste al béisbol? Bueno, a ver, te diré Henry, primero que yo no soy de aquí, de Matanza Soy de Villaclara Ya Y entonces, en mi inicio siempre jugué béisbol Todavía había las categorías pequeñas Empecé un pueblecito por allá, por Rodrigo Que está como a 13 kilómetros de Santo Domingo, que es el municipio Y allá empecé, en mi inicio ahí Y entré, iba a entrar para la EIDE, el Torre y Pérez en Villaclara Pero, ¿sabes? A veces como uno era un poco pequeño No tenía el SOMA, el SOMA todo tipo que buscan los entrenadores Y esas cosas no me seleccionaron para la EIDE, no pude, no me llevaron Y entonces, por eso fue que no entré a la EIDE, no pasé a la pirámide Pero nada, nunca me detuve, siempre mi sueño era jugar béisbol Y ya en esos momentos mi mamá me ayudó, me llevó mucho a la EIDE, mi mamá sola conmigo Para la EIDE, para aquí, para allá Y como vivíamos muy distantes de Santa Clara Teníamos que pasar mucho trabajo para llegar a la EIDE Teníamos que levantarnos de madrugada Y entonces, se nos hacía muy difícil eso Y entonces, ella es enfermera Y entonces tenía que estar en sus placeres, ¿no? Con la salud Y entonces no tenía tiempo para eso Y entonces, lo hacía conmigo, me llevaba Y siempre que podía, me daba y nada Hasta que una vez, me dieron la posibilidad de hacer las pruebas para la EIDE Donde estuve, ese día, haciendo las pruebas Con muchos peloteros Mencionados, que te voy a decir Que conoce el caso de Andy Sarduy Hay de Betran, el moco Ricky Bill Y entonces, lo hicimos ahí Lo hicimos en el actual Aura de Estadio Que es el Sofort, que está al lado del Sandino Sí, San Juanes Y entonces ahí, ahí me Trabajé bien Hasta más, cuando terminé Los muchachos nos felicitaron Ya esperando mi boleta para la EIDE En ese momento, al frente de la EIDE Estaba el entrenador Que fue este director mío aquí De Matanza Pinto Figueroa Y entonces no estuve Esperando, me dijeron que sí, que sí, que sí Por las condiciones que tenía esa cosa Lo único que me tenía es que era muy pequeño Muy flaquito Entonces ya, cuando Cuando eso espera, espera Y no, nunca llegó Nunca llevó la boleta Fui allá No me llevó Fui a la EIDE Después largas horas ahí Sentado, esperando Nadie me dio la cara ni nada Y entonces Ya Cuando ya casi me iba Que tenía que irme Vi a ese Al entrenador Y él me dio así Que no, que no tenía No estaba interesado en mí Porque no tenía ese mototipo Que ellos buscaban Y entonces Déjame hacer una pausa En ese momentico Porque me he dado cuenta De que el caso tuyo Fue bastante común En muchos peloteros Como por ejemplo Alexei Bela Alfredo Despain En su momento A todos le decían Que eras chiquito Que por ser pequeño Y flaquito No podía ser ¿Cuánto puede afectar Eso de un niño Que es por así decirlo Un poquito más indeble Emocionalmente A que te Te rechacen por tu físico De lo que tú De lo que tú quieras hacer Eso Quiero decirte Erick Eso choca mucho Es bien Frustrante Porque El sueño De todo niño Es lograr Su objetivo ¿No? Igual Estar En ese Llegar al aire Porque eso es lo que uno quiere Ir por escala Pero nada No No se dio Y entonces Mi mamá Comienza A llorar ¿Sabes cómo es? Ella conmigo sola Torquión Y yo le digo Que Que no llore Que ya Que no voy a jugar más Que Que ¿Sabes? Como era tan difícil eso Pasar para Y el transporte Y todo Yo vivía muy distante Ya Entonces Decidí que no iba a jugar Pero ya Después seguí Después seguí jugando En todas las categorías Esas pequeñas Y me destacaba Y esas cosas Pero Para la vida No 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 Ya Y ya Lo que hice fue Seguí jugando Los caras De la campeonata Nunca Nunca me he decidido Nunca he decidido Entrenaba duro Empecé a hacer Ejercicio físico Con pesas Y esas cosas Para ir cambiando Mi forma física Mi cuerpo Y entonces Me quedé El servicio militar Ahí ya estaba Ya Yo creo que Es como dices tú Que fue algo No sé Inédito O algo que no Que uno no piensa Porque para hacer mucho trabajo Y uno no se espera Porque hoy en día Las personas Que llegan así Vienen A tener resultados Un poco de resultados Esas cosas Sí Porque pasaron Para ir a pirámide Tienen conmigo Todas esas cosas Pero bueno Yo no Yo siempre en mi mente Tenía Algo que me decía Que yo podía Que podía hacerlo Porque es lo que me gustaba Y entonces Pasé el servicio Mira todo ese tiempo Sin haber pasado ahí Pasé el servicio Ahí empecé A hacer el ejercicio Me puse fuerte Llegué a la primera categoría Sin jugar Béisbol Así Organizado Exactamente Y entonces Ahí Ya me pongo Un poco más fuerte Y empiezo a jugar La primera categoría Pero normal Ahí en un municipio De Santo Domingo Y ahí No me iba bien ¿Sabes? Muchos éxitos Y muchas cosas Y nada Seguí ahí Jugando Y jugaba Y jugaba Pero Y entonces Llegó Y estoy ahí En las presas Vengo para acá Para Para Matanza Para Para la escuela Martín Klein De profesor De educación Esa es la que está En Varadero Ajá Antes de subirle El puente ahí A Martín Klein Antes Antes de subirle El puente Ahí Me ayudaron mucho Un profesor Que llegué Y llegué solo Y un profesor Muchísimo Se llamaba El Coco El Coco Moral Sí Moral Entrenador De baloncesto En esos tiempos Del equipo De Matanza Aquí De baloncesto Y él me guía Y me dice Mira yo Si tu sueño es jugar Si tu interés Es jugar Beigol Yo te voy a A mostrar Y te voy a enseñar Los entrenadores Que hay aquí Del equipo Varadero En esos tiempos Para Para que te insertes Ahí Y empieces a jugar La provincial Y entonces A ver Que Que siga Y eso fue lo que hice Ahí me ayudaron Muchos Los Como se llama Los profesores De ahí Había En esos momentos Conmigo Y Una profesora Que había mucho Que es como si fuera Mi segunda mamá Que se llama Marilia Amador Me ayudó mucho Y entonces Ahí empecé A ir a A la provincial Y saltarme ahí Con él Y a Y a Empezar a jugar La provincial Con él Ahí se hizo una Una Como Una serie De recogidas De atletas Que hicieron como una academia Aquí en Matanza Y estaba al frente Estaba al frente ¿Cómo se llama? Mario Domé Mario Domé En ese En esos momentos Estaba Mario Domé Y él me llevó Ahí Me dio la posibilidad Estaba De comisionado En En esos momentos Doire Leonardo Me ayudó mucho Y nada Empecé ahí En la En la academia Es ahí Alivaban miles De deficiencias Ahí había muchos Entrenadores trabajando Como Fernando Fernando Sánchez Muchos Muchos ahí Están haciendo Para levantar El béisbol Aquí Y nada Ahí empezamos A trabajar He trabajado duro Todos los días Mañana y tarde Mañana y tarde Mañana y tarde O sea En esos momentos No Salió Eh Llamaron a A Uquiola Afonso Uquiola De Pinar del Río Y entonces Este Yo paso La línea De desarrollo Y empiezo A dar los pasos En la preselección Del equipo De Matanza No me hagan Con Convesiones Ninguna Pero viene Eh Ya te digo Fonso Uquiola Y él empieza A trabajar Conmigo De otra forma Me da la posibilidad Y ahí es donde Donde empieza Empiezo a Y hago El equipo De Matanza Llego Afortunadamente La reserva Espérate Vamos Vamos a hacer Una pausa Con el equipo De Matanza Porque quiero Eh Hablar de que Me has contado De todo Lo que había pasado Eh Literalmente El profesor De educación Física Que dijo El típico Profesor De la escuela Que dice Yo quiero jugar Pelota Y Te resuelve Con el Con el Entrenador Para que te enseñe Y va llegando Quiero hablar Me has mencionado Una persona muy importante En tu vida Que es tu mamá Cuando tú le dices A tu mamá Que después De tantos años De que ella luchó De que tú Estuviste Fajado De que no te rendiste De que Así hicieras Lo que hicieras En la vida Para darte los pesos Porque hay que vivir Llegas ya Al equipo De Matanza ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo fue ese momento? Oh Ese momento Fue Bien Bien Agradable Porque Yo recuerdo Que Ella Sabe Tipo La madre sola Que siempre Llegó con uno Y Nada Ella Rompió el llanto ¿Sabes cómo es eso? Y entonces No lo puede creer Muchas personas También ¿Sabes cómo es El cubano? Ah Ese equipo Eso no Eso Matanza no sirve No está para eso No Sí porque eran años Eran años que Matanza Estaba muy mal En la pelota cubana Era creo que 2003 2004 Por ahí Que Matanza Era su primero Pudieron Hasta Hasta hay una anécdota Esa Que te voy a contar Que Un compañero Que yo Yo le ayudé mucho Después Porque Eso es así No me gusta Hacerle eso A las personas Aunque hablen Un compañero Allá De donde yo vivo De Santo Domingo Del municipio De Castajal Específicamente Que Que Tu Un Se expresó De una forma Además No digo Que él iba Para el equipo De Matanza Porque si yo Había hecho El equipo Matanza Él podía Hacer el equipo Matanza Demeritándote Como que Ahí te cogieron Porque tú Eras Para completar La nómina Del equipo Así Vino Y entonces Lo dijo Delante Sin querer Sin darse cuenta Delante De un tío Mío Hermano De mi mamá Y mi tío Me lo dijo Y yo le llevaba Y no pasa nada Yo estaba Aquí en el equipo Matanza Y él tiene Y sin embargo Es la única persona Que le ayudó A él En todo Leí De todas Las cosas Para que Pueda Y sin embargo Él no pudo Hacerle el equipo Matanza Y nada Así es la vida Yo siempre Todavía lo sigo Ayudando Lo sigo Eso Y por una vez Se lo dije Y ese Echad Debral Y me lo digo Coño Discúlpame hermano Lo hice Que se lo dije Pero a veces Son más Que le dije No, no No pasa nada Si yo nunca Si te das cuenta Nunca dejé de ayudarte Y dije eso Pero Aquí para Para tomar una sesión Al gozo Está Dios O quien sea Yo no Yo lo que hice Fue tratar de ayudarte Tú tenías Tu Forma de pensar Y yo tenía la mía Vamos a Sí, mi mamá Sí, vamos a esos Primeros años Vamos a esos Primeros años Con Matanza Porque tú empezaste En la preselección Y te ganaste El puesto Abate limpio Como se dice En morco Imagínate Habían Siete terceras Para dejar Y tú eres siete Para dejar uno solo Dios mío Uno solo De hecho Te diré Cómo fue exactamente La preselección Hablando Que se fue Yo En realidad Le agradezco Mucho más A Leonardo ¿Por qué? Porque Como tal Cuando salí La vida Desarroll No estaba Incluida En la preselección Y entonces Se hacen unos equipos Y faltaba Una pelota Para completar Y dieron Entrón Para completar Los dos equipos Dieron Yo me pongo Otro equipo Y entonces Yo estaba ahí Y me tenían Como que ya Para completar Ahí Y entonces Le dice Y ese muchacho Que a mí Le estaba Entrena Y entrena Y entrena Y no Usted no lo pone Ni no hace cosas Yo le dije Nada Ese es un muchacho De vida clara Pero él no tiene No tiene condiciones Ni nada No está Y entonces Y entonces Le dijo Me llamó Recuerdo Estaba En Arriba Del banco De Primera base Corrido para ir Para la malla Y yo fui Y él me llama Y me dice ¿Cómo tú te llamas? Yo le doy la mano Él estaba arriba Y yo le digo No Y eso Y él me dice Mira Vamos a hacer una cosa Eso es lo que queda Entre tú Es Los entrenadores Que tengo aquí Me dicen Que no Que no cuentan contigo Que no sé qué más Pero que Hay falta un muchacho Para 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 Completar Los dos equipos Yo quiero Que entre nosotros Que tú lo hagas Que lo incorpore Y que es lo que tú Juegas Sin miedo Es lo que tú quieras Hacer ahí Y si la vida Te da la posibilidad Y Todo sale bien Esas cosas Yo te voy a incluir Ahora mismo Aquí en la persecución Porque la vida Es así Las personas Así que pasan trabajo Son las que salen adelante Y tú no te rindes Esas cosas me gustan Y yo le dije No Profe Si usted me da esa posibilidad Yo nunca lo voy a defraudar Y así fue Cuando pasó Él me llamó Yo fui para ahí Y llamó El entrenador Le digo No Incluyanlo a él Que dan lo que juegue Que no somos ustedes No sirve Al final Al final Él no No le va Ni a quitar Ni a Deja lo que juegue Y a partir de ese día Él ya La oía No sé qué pasó Me ha sorprendido Y Batí Batí hasta Jornón Y la gente Se le da Como así Como diciendo Salista Como este el terreno Como diciendo El que no tiene condiciones Está aquí Ajá Y ahí ya Él Él no era parte De la preselección Ahora es parte De la preselección Del equipo Matanza Y tiene su Su desayuno Hermoso Comigo Y eso es todo Como todo De la atleta De aquí De la preselección Y me dio la mano Y me dijo Gracias por No hacerme quedar mal Y yo le dije No Gracias a usted Por darme la posibilidad Recuerde que nunca Lo voy a hacer quedar mal Y ya Así fue como Me incluyeron En la preselección Hasta que después Llegó Me ha pedido En ese momento A Ford Suspiola Y ya Todo lo que Él trajo Su cuerpo De dirección A ver como eso Cada vez que llega Un entrenador nuevo De otra provincia Trae su cuerpo De dirección Y ya Como que él te dice Ya yo estaba parejo Con todo el mundo ¿Ves? Y ahí empieza Entonces Todo De cero Y empiezo A ganarme El puesto Habían siete Terceras más Para dejarlo Y empezamos Juego 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 Y topando Con todas las provincias Y fueron haciendo cortes Fueron haciendo cortes Y me quedé Yo solo Increíble Esos primeros años En el equipo De Matanzas La verdad No sobresalieron Mucho Porque cuando aquella Matanza No era un equipo Muy mediático Como hablamos Era un equipo Sotanero Se conocía Pero un equipo Muy indisciplinado En aquellos instantes Había muchísimo talento Porque habían peloteros Que no habían explotado En aquellos En aquellos tiempos Solamente era Muy reconocido Y Andri Garlobo Y poco más El resto era Matanza Arreor de Garlobo Exactamente Pero Tú Lamentablemente No llegas A triunfar En Matanzas Te vas De vuelta Para Villa Rara ¿Por qué Por qué el cambio A Villa Clara No A ver Te diré En esos tiempos Habían Habían Yo era pelotero De De cambio Empecé en la reserva Y entonces Después Empecé A jugar Cuando me daban el chance Porque ya como te digo Matanza No era Un equipo Que terminaba Llegar a las finales Y me empezaba A darle chance Y cuando me daban el chance Tuvo buenos números De hecho Ese primer año Habíamos cuatro Discutiendo El novato El año En la serie Y fue Estaba Te recuerdo Era Yuzer Tueves Sí Yuzer Tueves El de Villa Clara No Yuzer Tueves Pedroso El difunto Poderoso El piche Y fue Yeniel Yeniel Pérez Yeniel Pérez De Villa Clara Ajá Y yo Y el novato Y el novato Y el novato Del año Fue Yadiel Pedroso Que fue El mejor piche Entonces Eso Hasta De los juveniles Bueno Tú sabes Y nada Y tuve Muy buenos números Hace el primer año Y de ahí Empecé a A ¿Cómo se llama? A Puntar ¿No? Un poco Como dice Pero era Al año siguiente Había A ver Como dice Que no No se te ve bien En un punto de vista Por tu forma De ser ¿Qué pasaba con eso? Yo Tenía mi forma De ser En que es un club Que Yo tenía que entrenar Entrenaba Terminaba Eso Pero yo era una persona Un ejemplo Que Cuando terminé Entrenar Me gustaba Estar limpio Bañarme Para poder Almorzar A ver si Tú me vas Entendiendo Terminaba Entrenar Y Me bañaba Y iba A almorzar Entonces Siempre Llegaba De último Un poco Porque La gente Iba en directo A almorzar Y para El poco De la tarde Entonces Ya eso Iba chocando Como se llama El más limpio El que más quiere eso El que más Lo otro No entiendes Tú eras un tipo Acicalado Como se dice Vulgarmente Y Si molestaba Eso Entonces Hay un problema De higiene En la dirección De matanza En aquellos instantes Porque Eso en el mundo Del baseball Profesional Es normal Que el tipo Termina de entrenar Va a las duchas Se ducha Se cambia Porque tiene que estar limpio Uno tiene que estar Oler a personas Ahora Ahora Después del tiempo Te voy a hablar Después del tiempo Y después quiero hablar Mucho de eso El tiempo De Víctor Mesa Víctor Mesa Nos enseñó mucho A todos De hecho En aquellos tiempos A mí no se me veía bien ¿Por qué? Porque un ejemplo Había un horario Para entrenar Por la tarde Pero Yo no robaba El tiempo De ese horario Yo terminaba De entrenar Bañaba Pero ellos Terminaban de entrenar Iban a almorzar Así directo A mí no me gustaba Yo me gustaba Bañando Y entonces Cuando yo llegaba A almorzar Ya estaba casi Todo el mundo Recogiendo Entonces Yo dame mi almorzo Ya había almorzado Y ya Me acostaba Me tiraba un rato Por la tarde Y iba a entrenar Y entonces Ahí empezaba Con eso Y no lo veían Bien Comisionado Que estaba En esos momentos Que era Zaya Y estaba frente El Luis Cuba Sí, Luis Cubano Le decían Un cubano Y entonces Me veían Como eso Como que yo Yo le decía Pero si eso Eso problema Eso no es nada malo Usted lo que le tiene Que interesar Es cuando yo empiezo A jugar O cuando estoy entrenando Que yo Eso Pero bueno ¿Cómo eso? No era de aquí De Vía Clara No era de Matanza Era de otra provincia Ya caían Caían mal El doble Ya Porque Así Eso Y ya Que no estaba Para Que estaba Para No sé Para vestir Para estar libre Esas cosas Y yo le dije Pero su problema El problema Usted es que yo rinda En el terreno Y entonces Ya Entonces me veían De esa forma Por eso Estaba Y ya Y entonces De momento Pasé Esos Años Y de momento Fue El director Después Wilfredo Menéndez Y entonces No me No me fue bien En par de En ese Un año Eso Y entonces Ya Ahí se agarraban De esas cosas Me sacaron De aquí De Matanza Y me dijeron Que Yo hablaba Yo vi Mi carrera De hecho Mencionaste A un atleta Que me ayudó Mucho Habló mucho Con ellos Desde lo que Mira Si él En la serie Siempre rinde Como se llaman Esas cosas Cuando ganan La oportunidad Siempre rinde Todo Termina bien De hecho Si buscan Mis números Desde que Empecé No jugaba mucho Pero siempre Terminaba Sobre 300 O 300 Y entonces Es lo que te dijo No sé Por qué Te preocupa Los otros Si yo Mis números Están ahí ¿Ves? Y entonces Así empezó Te voy a hablar De Iván Dígal Lobo Iván Dígal Lobo Cuando estuve Era un apunto Que se Yo vi Mis carreras Llamé Bufredo Menéndez Profe ¿Qué pasa? Que no Es toda la percepción Que no Eso Después Yo Tener los años Bien Y entonces Me dice No Es el El comisionado Que no quiere Es el otro Cuba Que no quiere Echarlos a la luz Por todo el mundo Ahí Yo le decía Pero si Usted es el Director del equipo Exactamente Si se quiere No hay problema Ninguno Pero mira Que ellos En realidad Ellos querían Sacarme De aquí Y ahí fue Cuando me fui Llamé Hablé con Con Martín Saura En Villa En Villa Clara Y voy Para 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 Villa Clara Para el equipo Villa Ahí en las villas Estuviste Unos cuantos años Pero Ahí tú viviste Yo creo Yo creo Que una de las etapas Más Sí Dos Y Tres Creo que sin jugar No, no, no Sí, sí Estuve dos Pero como tal Estuve dos En el equipo Matanza Pero Tres años Después sin jugar Eso te iba a preguntar Porque en Villa Clara Creo que viviste Una Creo que las etapas Más tristes De tu carrera Creo que fuiste Marginado Olvidado Y Prácticamente Por cosas absurdas Diría yo En el baseball Tuviste Yo creo Que una desaveniencia Con el manager En aquel momento Ramón More Que Eso Cuéntame Esa historia Porque Eso estaba duro Que El manager No quisiera contar contigo Por razones Bueno Cuéntalo tú Para Para que sea Primera Bueno Fue bien difícil Porque Ya el equipo Allá Me aceptaron En Villa Clara Estuvo bien Toda la preselección Ese año Te digo Abrí bien El primer año Ahí en la En ese En ese Equipo En Villa Clara Recuerdo Que el primer Juego Fue contra Contra El equipo Habana Que De hecho El primer hit De esa serie Lo dio Se lo dio A Miguel Alfredo Miguel Alfredo Miguel Alfredo El primer hit De la serie Se lo dio A Miguel Alfredo De hecho Hasta el quinto bate Y entonces Nada Vamos para Para Esa fue la primera Suserie Ahí estuve bien El primer juego Vamos para Villa Clara Allá en Villa Clara ¿Cómo se llama? Estuve bien En los primeros juegos Todo bien Pero viene Ahí viene Y no es a modo De justificar Viene Estaba Un Gran Prospecto Como 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 Lo fue Y de Gran Atleta Que Estaba En el banco Había mucha Polémica En esos tiempos Que por qué No ponían A Ramón Lunar A jugar Y ve que yo Estaba jugando Pero bueno La afición No sé Porque Mi juego Era como Tú sabes Yo Me gusta jugar Bastante Fuerte Y caliente Y entonces Estaba bien En ese momento Y entonces Es como todo La sensación Ve Están esperando Por Lunar Entonces Él está en el banco Y te están Tú estás en una mira Tú Están como esperando Tú fallas Todo lo que hagas mal Y Ya Al momento Sí Molesta Oje O sea O como decirte No importa Que tú Estás Bateado Estás Impulsando Todas cosas Ya fallaste Ayer Y ya mañana Te quieren Ya Siéntalo Porque ya Mira Ya Tienes que poner En vez Yo creo Que a ti Te pasó Tú sufriste Lo que se llama Mediatismo Ramón Lunar Creo que venía De romper La liga de desarrollo Y en su hueco Estabas tú Y A la afición A ver La gente En realidad Siempre se apiada De eso De las cosas Nobles De las personas Con esfuerzo Quizás muchos No conocían tu historia Porque tu historia No era tan mediática Como la de Lunar Entonces al ver Mira el chamaquito Este la tiene que romper Este chamaco Tiene que jugar Y a veces No se dan cuenta Que se iban por delante A otra persona Y en ese caso Te tocó a ti Ay a mí no Y en realidad Es lo que te digo Pero ponían el choque Porque en ese momento Yaclara estaba Muy bien Estaba Finalista Y todo eso Pero había otro juego Que el Lunar También podía jugar Como Del Arche De hecho después Hubo Tercera Hubo Phil Hubo esas cosas No era simplemente Pero en ese momento Es que ellos querían Que ya era Jefe El Esquina Galiente Ramón Y entonces ya Así fue Y eso me chocó mucho Que a veces La mente La mente Es lo que controla todo Y entonces Yo no entendía Si yo estaba bien Hasta ayer Porque De momento Cuanto me sientan Y ya Entonces Es lo que digo Todo deportista No 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 tiene la misma La misma Fuerza en la mente Como ayer te dice Porque Ni acepta las cosas De la misma forma Ayer como te digo No es lo mismo Jugar todos los días O venir de mi gente Cada cierto tiempo Eso Eso para mí Por eso Yo le doy Gran mérito A ese Hugo Morales Que va a ser Uno de los Grande Emergente En Cuba Creo que había uno ¿Cómo se llama? De industriales Alejandro Reira Alejandro Reira Que era Era muy Muy oportuno Muy eso Todas las personas No Tipo Juan Puntigazo Todo el mundo No sirve para eso No sirve para eso Y a mí no me fue No me iba bien A eso Entonces ¿Qué después hacían? Me sacaban Dos o tres subseries Dale Un turno A la hora A la hora caliente Que no se llamaban Las cosas Y uno no se ve eso Y uno no producía Ya empezaron A acecharme No Es como se llama Es una falsa No maté a votos En los del equipo Esas cosas Y era así De hecho Te diré No fui Henry No fui Yo recuerdo No fui Más de veinte Veces Abate seguido En el equipo Yaclar Seguido Nunca fui Siempre fue Un turno Dos o tres series Dale No voy a ir Para la reserva Otro turno Dos o tres reservas Me metí el año entero En la reserva Y ya Así fue Yo entendí Bueno Que voy a hacer Y así Hasta llegó La serie Creo que fue La serie Pues fue La cincuenta Que fue La que fue Ajá La serie Podían subir Y bajar personas Ahí me dolió Mucho Una cosa Que me sucedió Porque Yo se lo digo Hasta a veces Aquí a muchos Entrenadores Y ahora que uno Podió Ver más Y ha madurado Más En el deporte Si Si no te interesa A un atleta O no O tú le vas A baja O lo vas A cortarlo Lo vas a eso No le haga eso Que me hicieron a mí Vean A mí me hicieron eso Ya Ya a mí me iban A baja Por Leandro Turiño Iban a subirle A Turiño Y sin embargo Henry Me tuvieron El día entero Entrenando De hecho Hasta Yo terminé De entrenar De dar las carreras Hacer todo lo que Hacer El día entero Entrenando Y cuando terminé De entrenar Me dijeron Mira Tienes que entregar Las cosas Aquí porque Tú no Dímelo Una mañana Así mismo compadre Hice todo eso Entrené Hice de todo Y yo No lo entendía No puede ser Que haya entrenado Hasta ahora mismo Estoy subiendo Subiendo Y me digas Que ahora me tengo que ir Y así fue Y esto compadre Golpes y golpes Me pasó así La vida fue así Golpes Y ahí Ya salí Me fui Para la casa Y ya Después Llegó A todas Las preselecciones Llega Moré Amor Moré Armando Del equipo De De Villa Clara Me llama A ver Me llama Porque yo Seguía jugando La primera categoría En Santo Domingo En Villa Clara Yo quedaba líder Los bateadores En todas las provincias En todas Y entonces Me llama la preselección Y él habla conmigo De una forma Me dice Que como ya Como que con él No hay problema Que esas cosas Ya pasaron Que Que con él Si me da la Me da la oportunidad Porque como si yo Quedo Entre líderes Bataar en casi Todas las veces Que sabía que yo Bateaba mucho Y esas cosas Y nada Y así fue Llego a la preselección Allá Y ahí Es el punto Más difícil Que otro Esa 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 En estos momentos Todavía Me choca mucho Porque Lo revivo de nuevo Lo que pasé Y Y mi mamá De nuevo Otra vez A vivir A sufrir Todas esas cosas Y es bien Y es bien Completado Porque Él me dice Que confía en él La mamá Moreta Que confía en él Que me va a ayudar Que no hay problema Llego En esa preselección Henry Yo llegaba De 21 9 No se me olvida No se me puedo olvidar De 21 9 Estaba duro Se hace Se hacen dos cortes Se hace el primer corte El primer corte Casi siempre es Para un ejemplo Los novatos que llegan Que no tienen condiciones La gente en realidad No cuenta Que es la que se va En el primer corte El segundo corte Ya es cuando Ya dejan al equipo Entonces ¿Qué pasa? Ahí él En el primer corte Yo no puedo creer Ya te digo De 21 9 Te digo Ese día El corte Nos habían dicho Que se iba a hacer Un viernes Nosotros salíamos De pase Ese viernes ¿Ves? Y un viernes El jueves Nosotros teníamos Que entrenar En Caibarín En la playa Estábamos en la arena Entrenando Y A las 4 de la mañana Cuando me levanto Estaba el compañero De cuarto En ese momento De Giovanni Pérez Que quedó novato Desde el año ahí De Andris Campos Y entonces Estábamos ahí En la noche No me levanto 3 de la mañana Salíamos a las 4 Para que el valen Porque era un poco distante Y cuando yo Estaba El delegado Nosotros le hacíamos Cañón Que era Es el hermano De Yasmán Y Hernández Roja Sí De Villa Clara Y ellos Tenían muchos Por todo lo que había Pasado yo Los años Y ese día Anterior Y él me dice Muro te voy a decir Una cosa Ya cuando ya Me desvío para eso Yo le digo Sí ya coño Todo el día Para No puede Para la playa Me dice No 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 Yo no sé Como te voy a decir Esto pero tengo que decir Y yo ¿Qué pasa? Y él me dice Mira Todos van para la playa Eso pero Pero tú no Contigo Vas a hacer una reunión Ahí abajo Y compadre Creo que Que en el corte Que es el viernes Que es mañana Esas cosas ahí El tuyo va a ser Hoy Ahora mismo Y yo me quedé así Y yo dije Pero yo ¿Por qué? Si yo Yo es 21.9 Y no Si te lo digo así Así En un cámara Lo puedes decir Donde sea Yo te digo Eso no se me olvida Y así fue Bajé yo para ahí En el 21.9 Estaba More Estaba el preparado físico Estaba el médico Estaba el psicólogo Estaban todos Y El cuarto es ahí Y Estábamos en la cocina Comedor Que se le dice La cocina Comedor Que es donde se quedan Los atletas Ahí en la preselección Una de las Delentaciones Que se quedan Porque las otras Que se quedan Es en la casa De los atletas Pero en ese momento Estábamos en la cocina Comedor Que queda al lado Del estadio Y entonces Ahí A esa hora A las 4 de mañana Me dice Él No Porque el colectivo Ha decidido Que no va a ser más El equipo En la preselección No son más Más parte De la Yo le digo Pero Ahora yo quiero Que usted me explique Con todo respeto Por qué Es que yo no soy En la preselección Porque Es el primer corte Y Yo llevo De 21-9 Entonces Me dice Mira Yo te voy a hablar Y para ahí fueron Te voy a hablar Para ahí fueron Junier Flores Andy Zamora Genie Pérez Y Andris Tanto Y Juani Pérez Entonces Antes fueron conmigo Y ellos le dijeron No, no Mira La reunión es con él Y ellos le dijeron No, no, no Nosotros vamos a estar También aquí En la reunión Porque nosotros Queremos saber Porque Todos sus compañeros Se comportaron Muy bien conmigo Ahí te lo digo Porque estuvieron ahí Dándole la cara A él Y entonces Él dijo En esta frase Te voy a decir La frase exacta Que él me dijo Las palabras Que él me dijo Que no se me puede Borrar nunca Y él me dijo Mira Yo te voy a decir Una cosa Para aquí Creo que en Villa Clara Y casi en Cuba Hay muy poca gente Que batean Lo que tú vas a hacer Mira las palabras Que él me dice Pero para batear Gil Doble Y triple Yo tengo Muchas personas aquí Si tú no me das Horrones Cada vez que tú Vienes a batear Pero cuando Con frecuencia De cosas A mí tú no me sientes Entonces Ahí es cuando Ahí es cuando Yenier 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 Flores Le dice Con estas palabras Le dice Mira Todo es un fuerte De respeto Le dice Si Jefferson Cada vez que Venga a batear Tiene que dar Gil a morrones Fuerte ese bate De los llantes Así mismo le dijo Con estas palabras Es real Eso no lo hace a nadie Eso fue Para tus años Yo creo que Los únicos que hacían Eso en Cuba Que eran Slugger Eran Alfredo de Spiney No recuerdo Si estaba en Japón Cuando aquello Si eran Yoen y Césped No recuerdo Si estaba en Cuba Es que Es una cosa estúpida Cómo tú vas a echar Un tipo que te dé Extra base Porque te dé un horron Él me dice Así Exacto Estoy diciendo Las palabras Exactas Él me dice Para decir Doble y triple Aquí en Vida Clara Ya yo tengo Los jugadores Si cada vez que Tú vengas Por ejemplo Me tienes que echar La pelota Y me jorrones Si no A nosotros A mí no me sirve Por lo menos A mí ahora mismo No me sirve Y a quién Tenían el equipo A quien quisiera eso Porque no tenían Se lo dijeron Sí Le dijeron De hecho Hasta A Inés antes Le dijeron Si el hombre Que más empuja Es borrero Y no es un tipo Que te da horrones Y no da horrones Es doble Borrero tiene La mejor frecuencia Y una frecuencia Brutal en dobles Pero no da horrones Ajá Y es así Y entonces Ya ellos se fueron Le dijeron No, no, ya Ya estás hablando Borí Y se fue Flores Se fue Y le dijeron Y se fue Entonces Él le dice Y a Inés Le dice Mira Deja yo Eso Aquí Y al final Yo sé Si te juega A tercera Te juega A los filles Y te batea Compártelo Y déjalo Para que haya la posibilidad Y le digo No, no Ya aquí Colectivo Incomoda la decisión Entonces Ahí yo le digo Pero es que Yo no estoy de acuerdo Porque mira Yo tengo Estos números Yo le digo Yo quiero que usted Me diga A ver Yo he llegado Tanto del entrenamiento He faltado Alguno He hecho Algo mal No, no, no Ya hacía la decisión Y ahí parece Que él ve Como yo Estaba Diciéndole Esas cosas Él se molesta Y le dice Y mira Ahora mismo Vaya Mira esto Hablando Ahora mismo Tú te puedes ir Para donde tú quieras Mira la carta La carta tuya Es más Si quieres No cojas mi carta Vete indefinidamente Vete indefinidamente Para donde tú quieras Usted Nunca va a ser nadie En el baseball Usted no tiene condiciones Para jugar Y yo lo miré así Y le dije Profe Le voy a decir Ojalá la vida Nunca me dé la posibilidad De demostrarle Que usted estuvo Porque usted se equivocó Conmigo Y me dijo Te puedes ir Por donde quieres Vemos que estamos Atrasados Ya para 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 el entrenamiento Y ya Y yo cojo Eso fue a las cuatro De la mañana Yo no sabía Cómo voy a darla A mi casa Y darle de nuevo La noticia A mi mamá Y verla de nuevo Como Se pasaba días Ahí Sin eso Llorando Y yo iba a mi casa Por la noche Ella me hacía Entrenando Yo iba a mi casa Por la noche Y ya Ahí en mi casa Sin salir Las amistades mías Fueron No lo creía En esas cosas Y yo ahí ¿Sabes cómo es eso El deportivo? Y Ahí Me llama Me llama De De la liga Que hay muchas personas Quiero aclarar contigo eso Muchas personas Que dicen ¿Por qué hubieron aquí Periodistas Cuando yo hice Mi primer equipo nacional? Que 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 no se expresaron bien Después se retractaron ¿No? Dijeron que Que hoy Les pidieron disculpas De esas cosas Dijeron Jefferson Mergado En La primer En el equipo nacional Después De salir De la liga A su carrera O Que yo saliera De la liga A su carrera Y yo le digo Que no se informan Porque Las series nacionales Todas las cosas No que yo saliera De su carrera Pero aunque haya salido Aunque haya salido Que tiene que ver Más mérito Incluso De edad Porque yo recuerdo Había un pitcher Industrial Que se llama Julio Raizal Montesino Que el hombre Pinchado En la liga Del CIME Que era la liga De hospitales De una liga Del Ministerio de Salud Pública Que tiene que ver Eso Eso es un mérito Y yo Más que agradecido Ahora te cuento Y entonces Henry te digo Ahí Mi vida Después de dar Un hueco Muy bien grande Para allá abajo Es donde En vez de tocar fondo Creo que Se levantó mucho Porque cuando yo Me veía Obligado Ya completo Fue en la casa Y me llama Un amigo mío Ispin Ispin Que tiene mi apellido También Ispin Delgado Él es Jugada Jugada provincial Eso ahí En el Saguas El Saguas La Grande Él estaba en la liga En la liga En su carrera En Quintín Bandera Con el central Quintín Bandera La había quemado Winnie Eso Y entonces Él me llama Y yo le dije Un padre Yo no quiero Jugar El Béisbol Ahora en esto No estoy para decir Me dice Coño mi hermano Es para sacarte de eso ¿Me entiendes? Yo sé Lo que habla Todavía Clara sabe Y yo le digo Están compadre En estos días Yo te digo Pero yo Era para jugar La Nacional Que quiero que la gente Se ve una cosa La Nacional A su carrera No tiene nada Que ver Con la Ahí no puede Nadie El central No, no Estadur Eso es liga De peloteros De serie nacional Excluido Sí Así es Así Los peloteros Ahí estaba Estaban Licor Estaban Los lazos Estaban Te voy a decir Ese año Discutimos La final Con el equipo De Brasil Con el central De Brasil De Camagüey Y en el equipo De Brasil De Camagüey Estaban Todos Los que En este momento Casi hoy Estaban en el equipo De Camagüey Estaban todos Los piches Y todo Eso es una locura Pero a ver Como te digo Harry Es Tiene un buen nivel Lo que es con aluminio Imagínate Yo he venido De ahí De eso Y eso fue Los palos De hoy Y entonces Quedé líder En todo En la nacional En todo En todo Fidel Pero te voy a decir Para que veas Al frente del equipo De Quintín Yo decidí Al frente del equipo De la liga Azucarera Nacional Estaba No recuerdo bien Nombrar Pero sé que Le decían Martillo Que es Tío De Víctor Mesa Una persona A la que Víctor Mesa Hablaba Todos los días Le pedía consejos Todos los días Y eso Porque Martillo Fue creo Sin más No me equivoco Hasta dirigió Equipos De Creo de Vía Clara No sé Llevar gozo En la serie Nacional Y entonces En una conversación Que estábamos Reunidos ahí Donde nos quedamos Martillo Llama A Víctor Ellos hablaban Y él pone El altavoz Y Víctor Felicitando Porque Víctor Es una persona Que ve Todo tipo Él nos lo enseñó Todo tipo De béisbol Hasta el béisbol De la catoria Infantil Él lo ve Él ve todo Él dice que él Aprende de todo tipo De béisbol Y entonces Hasta esa liga Él estaba siguiendo Y entonces Él le decía ¿Cómo va? ¿Cómo dice que el equipo va bien? ¿Qué se va? Entonces Martillo le dice Víctor Yo tengo un atleta aquí Que Que puede todavía Jugar a la serie nacional Y Víctor le dice ¿Quién es? Él tenía el altavo puesto ¿Quién es? ¿Quién es ese? Que Que no sé No Dije que Tú me dices Tío Que no sé más Y él le dice Mira Es fulano Y Víctor le dice Mira Yo llevo rato Atrás Del negro ese Así mismo Llevo rato Atrás Del negro ese Y ese no sé Qué tiene O no quiere venir Para acá Lo está engañando Por Villa Clara Que no sé qué más Que eso no sabe Cómo hablo hoy Dile algo Que el año Que el próximo Que viene ahora Ya este año No va a tiempo Que el año Próximo Que viene ahora Que vaya Para un municipio De Matanza Que estoy dirigiendo Matanza Que vaya por un municipio De Matanza Para cualquiera Y yo lo voy a meter Y que se lo gane En la provincial Y cuando se lo gane En la provincial Yo lo voy a meter Aquí en la En la preselección Y yo lo voy a sacar A él Si sirve para el béisbol O si no sirve Pero yo se lo Yo lo voy a dar Esa posibilidad Y así fue como hice Todos los que usaron Y así fue como hice Mi esposa En la que te enseñé Ahora Es del municipio De Los Aragos Es el último municipio Que es de aquí De Matanza Que ya En los límites Y así fue Una decisión Una decisión Bien dura Con mi mamá También Porque Yo estaba Estar ahí Siempre con ella Y me separé Porque En el sentido Que ya Me voy de allá De la casa De ella Me voy para Para ir Para Los Aragos Mi esposa Mi esposa Vivió en ese momento Conmigo En el Santo Domingo Entonces Al yo ir Has visto decirme eso Voy para Los Aragos Y voy para ahí Donde ella vive En Los Aragos Y ahí Con mi niña Nosotros Tenemos dos niños Y voy con Mi niña Mi esposa Y él Es un padre Para Ahí me ayuda Mucho Hacer el cambio De los papeles El trabajo Esas cosas Y uní aquí Que era director En ese momento De gran amigo mío Del Inter Ahí empezaban Las manifestaciones ¿Sabes? Después de tanto tiempo Sin jugar De manifestaciones Y él Para qué vino Para qué eso Otra vez Todas esas cosas Pero yo hacía oído Sordo Yo hacía oído Sordo Eso Y yo no Mi meta siempre Era entrenar 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 Y la gente Diciéndome cosas Y yo entrenaba Porque yo sabía Algo Algo me decía Que yo podía hacerlo Y así fue Empecé en la provincial Juego a las estrellas Aquí en Matanza He visto ciertas cosas De la provincial Y ahí Me incluyeron En la preselección En la preselección Víctor tenía esas cosas Cuando llevamos El primer día En la preselección Que dijeron Víctor dijo Aquí en la preselección En Matanza Ya Víctor lo había llevado Ya Víctor llevaba Tres años ¿Sabes? Lo cogió del lugar 16 Y lo metió En el podio Subcampeón Y era bronce Y esas cosas Todo el tiempo Pero ya Matanza Había levantado Con él Y ya tenía una base ahí Y él me dice Yo te voy a hablar claro Aquí hay un solo Un solo puesto Para cinco atletas Entre ustedes cinco En la preselección El que haga el equipo Entonces Se lo lleva Y ahí fue Es entrenar Y entrenar Todos los días A mí me encanta A mí me encanta Entrenar Todo Yo entreno Mañana y tarde Siempre Y entonces Él es gustoso De mí Que yo era serio Para el entrenamiento Y serio La vida Hasta Él me decía Que yo tenía Mucho carácter Y eso Para Si yo siempre No me reía Él decía A mí Cuando yo empiezo A entrenar Los atletas Mis compañeros Lo saben De hecho Hay un compañero Mío Estaba en el equipo Nacional De Ciego ¿Cómo se llama? Ahora Tú sabes Podemos ver Si uno quiere decir Se levantan Los nombres De las personas En suma El 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 Utility Que haya estado Conmigo En el equipo Nacional Raúl González Raúlito Coño Raúlito Eres muy buena Amistad Raúlito Y Raúlito En los equipos Me lo dice Él lo sabe Él me dice No, no, no Ya con eso Sé que hablar Antes de entrar Al tercero Ya cuando yo Empiezo a entrenar No sé por qué Me pasa eso Ya cuando yo Empiezo a entrenar No sé No es mito Joder No Yo es entreno Ya después de terminar Ya me cambia Toda la vida Ya jodo Ya esto Pero no sé Por qué Cuando empiezo a entrenar Y cuando estoy jugando No sé De hecho Yo no miro Ni para las gradas Cuando estoy en la Serie Nacional Jugando No, no Yo no miro Para las gradas Eso me enseñó Si yo tengo 24 horas al día Y de juego Él nos lo hablaba siempre Son Dos horas Dos horas y media Para que vas a estar Eso Porque Tú puedes estar En el estadio En el terreno Pero tú tienes que ir Van muchos fanáticos A verte Van muchas personas Que van a ver En el equipo de Matanza Pero otras personas Van a ver Un ejemplo Tiene su pelotero preferido Van a ver Van a ver Aries Sánchez Van a ver Pero hay otros Que van a ver Ayer Entonces Cuando tú no haces Nada En ese momento Porque tú siempre No vas a hacer nada Ya días que Bates de 4-0 Pero tú siempre Tienes que hacer algo O tienes que hacer Una jugada buena O tratar de hacerlo O un correr O te robaste una base O hiciste un finteo Hacer que valga la pena Que la persona Que fue a verte Lo haya pasado bien Y entonces En eso me enfoco Ve Yo me Me interioricé Y en eso Y eso Y sacar del béisbol Que la persona Por lo menos Día Voy a ir A ver A fulano Y así Y entonces En mi motiva Diciendo Eso es lo que Lo que Lo que Fue pasando Ya Me incorporé aquí Entrené duro Hice el equipo De De Matanza En ese tiempo Con él Y Y ahí Empezó A cambiar Mi vida Compleja Ya el primer año De eso Que es Guante de Oro Uno de los mejores bateadores De la serie El mismo primer año ¿Sabes? Hay un Eso te iba a decir Porque Cuando tú Te va bien el primer año Es que se empieza a hablar De Jefferson Delgado Y todo el mundo decía ¿Quién es el jovencito? ¿Quién es Jefferson? ¿Quién es Jefferson? Y Jefferson Llevaba años En la pelota Lo que Todo el mundo Venía a caer ¿Quién era Jefferson? Jefferson Delgado Gracias a la oportunidad Que le dio Víctor Mesa En aquel momento Y por supuesto A ti que te lo ganaste Jugando Porque No te habían dado Esa posibilidad Fíjate que Yo recuerdo Yo era Seguro ha sido La pelota Y yo tampoco Sabía quién era Jefferson Delgado Yo decía Yo decía Coño Jefferson Tiene que tener Veintipico No sé Cosa Veinticort Y cuando No Que Jefferson Ya es jugador En edad madura Y yo decía Pero ¿De dónde sale Este chamaco? Así es Y nada Me dio así La posibilidad Y de hecho Empecé Empecé Con él En la reserva En la reserva No No en la reserva Con Víctor No empecé En la reserva Lo que Visto Hacía Llevaba Un ejemplo Tú tienes que ganarte Las cosas El equipo Un ejemplo Era de Veinti Podían viajar Veinticinco personas Y él llevaba Veintisiete Y Y él Un ejemplo Las habitaciones Eran de dos Y el que no estaba El que no se Tenía que ganarse Las cosas Tenía que dormir Juntábamos las camas Y dos mil tres En el bufé Tique Para dos personas Y tenían que Compartirle El plato fuerte Para ganártelo Así es Y eso en la vida A veces también A veces las personas Se ponen bravos Y en la vida Yo aprendí Que las cosas Son con sacrificio Y tienes que ganártelas No me gustan las cosas Regaladas Y entonces así Yo me enfoqué en eso Y tengo una anécdota Porque Me acuerdo que Empezamos en Pinar de Río Y en Pinar de Río Ahí Yo empiezo así Durmiendo con dos Peloteros En esos momentos Estaba Durmiendo con Norel Que el de Vía Clara Que ahora firmó Con los años Norel González Norel Dormíamos Norel Y no recuerdo Que era el otro Y tenemos un partido Y cuando el delegado Me dice Por eso es que ahorita Yo tenía carácter El delegado me dice Mira este ticket Te toca a ti Tener que compartirlo Y yo cogí Y le dije Yo El ticket Hácelo a esa persona Yo voy a comer Arroz Y lo que es No quiero Cuando yo me gane El ticket mío Tú me vas a tener Que darle el ticket mío Solo A mí Yo me lo voy a ganar Yo solo Y él me dice Para tú siempre Estás molesto Porque yo no estoy molesto ¿Qué le está diciendo? Yo no estoy molesto Yo te estoy diciendo Lo que yo me voy a proponer Lo que voy a hacer Y no voy a dormir más Con tres personas Voy a tener mi llama Yo solo Acuérdate que lo voy a hacer Y ya Y es proponerse las cosas Y eso fue lo que hice Esa fue la primera Sus serie Que hice Ahí en final de Río Acuerdo que me puso Hasta en primera base Pero me fue a corto Después El otro día me puso De designado Y ahí empecé Vine Vinimos para acá Para Para Matanza Y era designado Me acuerdo Y segundo base Ahí empecé yo A jugar Y a ganármela A ganármela A ganármela Hasta que Todo empezó Así Por eso Llego a A jugar la tercera Porque La tercera Era Graciel Y Y no sé qué En una de sus series Estaba designado En una de sus series No sé qué fue lo que le pasó A Graciel Con la LL Que tuvo una lesión Un dedo Un pie Un pie No sé Y no pudo Jugar En ese juego Y Vito Empezó a mirar así Y me dijo Tiene eso Para jugar Tercera Si no No Ya Y lo que estoy jugando Ya Y salí corriendo Y salí Y bajaba Paso Y fue hasta el sol De hoy Como Hasta la una Un play Que Vito Fedora No me puso mal Y yo nunca No había salido mal A la tercera base Y Y entonces Ese año Fue guante de oro Todo Todo eso Y entre los primeros Guanteadores Y todo bien Y ahí empezó La guerra De hecho Hay un atleta En estos momentos Que Bueno Hice historia ¿Sabes? Ahí en Hice historia Aquí en Cuba Y ahora En la grande Liga Que es Yulieski 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 Hablaba conmigo Teníamos buenas relaciones Y habló conmigo Una vez En el latino Él estaba En el equipo Industrial Yo me acuerdo Que en tercera Él llegó Y hablamos En ese ala Y él me dice Te felicito Compadre Te felicito Yo le digo Yo pensando Que yo No sé Que se está Felicitando Yo mirándolo A él Como diciendo Yulieski En tercera Sabes como eso Y entonces Y él me dice Te felicito Sigue así Y yo le digo Pero No entendía A pesar de que Estaba viendo A lo mejor Tú no te das cuenta Lo que tú estás Haciendo en el béisbol Y te lo digo Ahí es cuando yo Caí Y yo digo Bueno Hablando en serio Y él me dice Mira Hay muchas personas Que se van El béisbol Y hice el béisbol Solo un año Y regresar Ya te cambia La vida completa Ya no eres el mismo Ya no es Imagínate tú Que llevas Tres años Y ahora te apareces Aquí entre los primeros Bateadores Y el Champions Esto Líder en aquello Tú lo que estás haciendo Son cosas grandes Y yo Y yo digo Y me dice Y eso nosotros Hablamos aquí En el equipo industrial Y eso es bueno Compadre Y yo dije Coño Muchas gracias Muchas gracias hermano Y así Fíjate Que yo pensaba Que le estaba jodiendo Y en realidad Me estaba hablando Bien serio Y nada Y así Quiero hablar de un personaje Que es de amor y odio En la pelota cubana Muchos lo quieren Víctor Mesa Muchos lo quieren Y otros lo odian a muerte Víctor tiene Quizás Esa Yo diría virtud De ser muy bueno Para algunos Y muy malo Para otros Víctor no tiene puntos medios Y así Te quiero preguntar Para ti Que es lo bueno Que te ha dado Víctor Que es lo bueno Que te enseñó Y quiero que me digas Desde tu punto de vista Que es lo que tú crees Que la gente No lleva Víctor No sobrepasa No cae bien Para ellos Que les choca A ver Te diré Yo de Víctor Le agradezco Todo Todo De hecho Ya tú sabes Como mismo me estás diciendo Sí fue esfuerzo mío Pero es medio de la posibilidad Ya Ya Él es una persona Que le gusta Que le gusta Porque él lo vivió también No Yo me metí mucho En su historia Él siempre nos hacía Las cuentas De cómo él vivió Desde su uniso Con su mamá Con su familia Con sus cosas Y eso yo no lo vivió No Él a lo mejor Pensaba que yo nunca Que no No estaba en eso Que no estaba Pensando en eso Por también Mi carácter Nosotros teníamos Carácter parecido De hecho No ligábamos mucho Y él lo decía siempre Sí Él lo decía siempre Pero mira Él es una persona Que él Él no liga Por ejemplo Lo personal Con lo deportivo Por ejemplo Tú te ganas Tu cosa deportiva Esas cosas Y tú no te puedes Levar con él Y él no se mete en eso ¿Ves? Y nada Y no es que Nos jugáramos mal tampoco Si no es que Él no jugaba Porque yo tenía Mi carácter Y él siempre Sobre hacía a la gente O sea ¡Joder! Claro estaba Él no jugó Que no se goza Cambia Cambia El carácter Y no se llamaba Esas cosas No hacer así No hay Muchas Muchas Pero no Sí Sí Me ayudó Me ayudó Muchísimo De hecho Todo Se lo agradezco A él Porque Viste Es 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 Entrenador Es preparador Y es hasta psicológico Es hasta psicólogo ¿Por qué? Porque Porque Él te cambia La mente De una forma Que Te da a entender Que el terreno De béisbol Es como Como tu campo De batalla Es lo que Es ese punto Ahí no tú tienes Que lograr Tus cosas Lograr Tener tu casa Lograr Tener El equipo Nacional Lograr Tener todo Porque ahí tú estás Eso es tu Tu campo De batalla Y entonces Este cambiaba La mente A que tú Tenías Que enfocarte Ver el béisbol El campo De béisbol Como Como algo sagrado Y ver eso Con disciplina Y ahí es donde tú Puedes sacar las cosas Y Y yo me enfoqué En esas cosas Me enfoqué un poco Tarde Como el que dice Porque ya llegué Como el que dice Ya he avanzado ahí Pero Estoy agradecido Porque en ese Lazo que estuvo En esos tiempos Que estuve con él Lo pude hacer Lo interioricé Tanto Que lo pude hacer Y entonces Él te ayuda Te cambia la mente Que cuando vas A jugar Tienes que ir A hacer esto Eso que te estaba Explicando Que todos los días Tienes que ir A largo A hacer largo En béisbol Para que te vea Que hacer que suene Tu nombre Y entonces Así fue Eso te ayuda En lo psicológico Te ayuda Te dice que la mente Tuya Es la que tiene Tú te tienes que creer Mira Yo salí a jugar Con él Y todavía hablado Y yo Salga O no salga Yo me creo Yo me creo Que soy el mejor Tercero base de Cuba Yo voy al terreno En eso Yo soy el mejor Tercero que soy yo Yo soy Puedo hacer un error Puedo hacer Poncharme una base llena Pero en mi mente Yo voy en eso Y yo Estoy bateando Y estoy en el cajón En el círculo Espera Y yo Ya quiero ir a batear Y a piche Y él no me puede sacar Al lado Y yo me creo Una cantidad de cosas En la cabeza Que para qué Yo te puedo explicar Y entonces eso Yo me anté Gracias a él Que me ayudó A ver el peor De ese punto de vista Oye Y lo que le choca A la gente De Víctor ¿Qué tú crees que sea? A ver Lo que le choca A la gente De Víctor Es su forma Su forma Que es explosiva ¿Explosiva en qué sentido? Mira Te voy a decir Claro Hay veces Que Víctor Te está diciendo ¿Por qué eso Lo hizo conmigo Más de veces? Que salía corriendo rápido Y ya Vaya Los árbitos Quiero decirte Los árbitos Le daban tiempo Cuando lo veían llegar Él no pedía tiempo Él se mandaba a correr Y lo pedía Joder Ya viene Víctor Y está ahí Tiempo Y ya él me decía Hacer Vamos seres Hay que traer la carrera Que no se llaman Y dale Y dale ahora Ahora cuando tiene car Que no se llaman La jugopería molestada Ya Entonces La gente lo que ve Ve Esa expresión Esa eso Y la gente lo que piensa Ya Lo que le está metiendo Ella es Sin embargo Lo que te está diciendo Una cosa Y muchas veces iba Corriendo ya Donde tú estás Y te miraba Y te decía Dime ¿Todo está bien? Sí ¿Sabes? Y se viraba para atrás Ya Era eso Entonces Él ha creado eso Entonces Creo eso Y yo creo Que las personas También Hablan De él Por La gran Atleta que fue Como él Incultó a las personas Pero es así Creo que él Eso es lo que Lo que más choca a él Pero no No Lejos de eso Hasta una persona Te digo Víctor Me enseñó a mí Hasta comportarse En su casa Con la familia De hecho Nosotros éramos El equipo Más Más educado De que había En la serie Todos los atletas Tenían que Llegar Al restaurante Y decir Buenas noches Buen provecho Cómo Cómo se está Quitarse la gorra Para comer Dentro de El restaurante Comportarse Con tu casa Con tu casa Con la familia Todas esas cosas Y había que hacerlo Oye Hay un video En Youtube Viral De Víctor Mesa Haciendo una ceremonia Religiosa A un lanzador En los playoffs Cuántas veces Yo lo vi En ese En ese momento Yo no estaba En el equipo No viviste Eso No 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 estaba No estaba En el equipo No hubo Ninguna Ceremonia Religiosa En matanza Para que Jefferson Metiera un giro Ahorabuena Diera un palo Ni nada Por el estilo No 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 La ceremonia Religiosa Que él Era 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 Ese 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 El Papá Vamos Serio Que no se Llamas Que Eso mismo Reactivaba Pero no No Muchas veces Él 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 es Una persona También Que Que se adaptó También A Que ya sabía Lo que la gente Miraba de él Y esas cosas Y él lo hacía También a veces Como que a propósito Para que la gente Para buscar Ya ese Esa 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 Y arriba Y nada No Si Si Él era Así Esa forma Pero no No Yo De verdad Que si Le agradezco Mucho Y donde esté De hecho No sabía Mucho más De él La última vez Que hablé Con él Fue En Con La Tuna En La Tuna Cuando estábamos En el play Con La Tuna Cuando fuimos campeones Habló conmigo Por Por cámara Y Y me dijo Algo Algo Que estaba Haciendo Mal A la De batear Y ahí Ajusté Y me fue Bastante Bien Y ya No he podido Verlo Con la Con la Que si Hablo Acá Rato Que Lo saludo Porque él No tiene Mucho Eso En la red Esas cosas Por Por No No por Nada Sino Por Mi carácter Y Mis cosas Que yo no era De estar Siempre así Hablando Con él Y entonces Si si Le agradezco Le agradezco Todo Todo Lo que he logrado Lo que he podido hacer Y que lo veo Desde ese punto de vista Jefferson Cuando Tú miras Atrás En tu carrera Miras Todo lo que has logrado Que quizás No fue La mejor manera La idónea La ideal En la que todo el mundo Te piste en un librito De cuentos Así es ¿Qué enseñanza Tú Tienes para Darle por día A mañana A un hijo A una persona Que tú tengas Que tú le digas Mira por el buen camino Esto fue lo que yo aprendí ¿Qué es lo que te quedó? No A ver Decirte Que Que la vida es así Compadre Como te estaba diciendo De 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 golpes De De momentos difíciles De nunca rendirse De tener En la mente Que 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 si se puede hacer las cosas De querer demostrar Porque Ya como te iba diciendo Tuve la posibilidad esa Cuando yo llego aquí con Vito Y empiezo a hacer A hacer esas cosas Tanto Los primeros bateadores ¿Verdad? Después de haber salido Donde Moré Haberme dicho eso Tuve la posibilidad Parece que es como que Dios me dijo Que él estaba ahí ¿No? Porque Dios y todo Lo que existe Porque Eso pasó Te diré que pasó Moré Estaba dirigiendo El equipo de Villa Clara Y tocó Y tocó la Surserie aquí En Matanza Y todos los atletas Eso me ayudó mucho Todos los atletas Eso que te estoy diciendo Fueron a verme A saludarme A saludarme Y estábamos detrás De home Ahí Adelante de la malla Atrás de home Ahí Y yo Emocionado con ellos Y él Felicidándome Coño ¿Viste? Y estábamos Tropezas de ahora Y esas cosas Y todo Coño Que alegría Que eso ¿Viste? Y dice Pues después Haberme Haberme Imaginado allá Que ya Tú no eres nadie Y ya la casualidad Que dentro de tanto Saludo esas cosas Veo una mano ¿No? Que se estira Para saludarme Y cuando veo Yo la doy también Cuando la agarro Pensando Era él Así ¿Ves? Era Moré Y cuando yo Lo miro así Él me dice Con esta palabra Me dice Coño Disculpa Me equivoqué Contigo Y yo le dije No, no No pasa nada No pasa nada Yo le doy las gracias A usted también Porque Gracias a usted Yo estoy aquí Yo en estos momentos Juego Gracias a usted Y ese me quedó mirándole Así Para demostrarle Que sí podía Y nada Le dije Nada Yo siempre le deseo Lo mejor Y nada Muchas gracias a usted Le vuelvo y le repito Por Porque Usted fue el que me impidió Que yo estuviera aquí Y viré mi espalda Y me fui Ya eso fue lo que Lo único que hice Muchísimas gracias Jefferson Porque Aparte de esta entrevista Yo creo que tú Le has dado una enseñanza De vida A muchísimas personas No tan solo en el deporte Sino en la vida cotidiana Que Como se dice Cada vez que el cielo se nubla Siempre va a volver a salir el sol Siempre que llueve el campo Así que El tío se te puso negro Y mira Sin embargo Eres un ejemplo de triunfo Eres una persona Que ha logrado llegar A un equipo Cuba Cuando alguien se pensaba Cuando tú te ves Un jugador de liga Azucarera Que llegó A un equipo Cuba Como te pintaron En un momento Pero Seriamente Yo como persona Incluso yo Después de leer A más gente Entrevista Te admiro muchísimo Como pelotero Pero más que como pelotero Como ser humano Por ser perseverante Por nunca rendirte Y Por estar siempre ahí Por luchar por tus sueños Que eso es lo que le hace falta A mucha gente En días Perseguir sus sueños No importa lo que pase No, muchas gracias Muchas gracias Yo más que agradecido De verdad que sí Después que pasamos Grandes trabajos Y eso Para poder Lograr esto Y mira coño Que bien Que bien Eso creo que lo vamos a tener Que tener lo que usted no vio Así me importa Porque mira que hicimos Y mira que hiciste eso Para Para poder lograr Y yo más que agradecido De verdad que sí Y Y nada Eh Mandarte muchas bendiciones Hermanos Y que Y que La vida Te siga dando Cosas buenas Y Y nada Aquí estamos Aquí estamos Que Que todo vaya bien Que todo vaya bien Y ojalá Poder Seguir Algún día Seguiré Seguiré Hasta donde se pueda Hasta donde me sienta bien Gracias Jefferson Por compartir aquí En el backstage deportivo De la familia cubana Amigos Si les gustó Esta entrevista Por favor Dejan los comentarios Que quieren preguntarle a Jefferson Se lo vamos a hacer llegar Y por supuesto Recordarles que se suscriban Al canal Y que sigan siempre Juntos aquí Haciendo las delicias Del deporte cubano Haciendo las delicias